¡Aplausos! Jamás, que tu cariño no sea tu más Jamás, sin mí no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más bien que tu piel Porque hacen sueños que he sido fiel Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más ¡Suscríbete al canal!